Vamos a cambiar de tema un poco y algo muy especial porque hace unos días hice un viaje relámpago a Los Ángeles para conversar con nuestra querida Alejandra Espinosa sobre sus nuevos proyectos, Rauli. ¿Cómo afronta las críticas por su apariencia física, el procedimiento en que se encuentra para darle un hermanito a Mateo y muchas cositas más? Vamos a ver. Alejandra Espinosa nos recibió en su casa en la ciudad de Los Ángeles. Mi querida Ale, gracias por recibirme aquí en tu casa de Los Ángeles, que está hermosa. Muchas gracias, feliz. Soy la primera persona que me visita. Ay, yo no. Yo tocaste Miami y ahora me tocó. Bueno, no la primera persona, digo, la primera amiga que me visita. Esta nueva casa de Alejandra la compró en el 2018 cuando decidió radicarse en la ciudad de Los Ángeles y vivir tranquila con su esposo o hijo y no muy lejos de su familia de origen. ¿Crees tú que esa conexión con tu familia es lo que te mantiene a ti aterrizada? Definitivamente, definitivamente sí. Para mí, yo siempre he tenido muy clara en mi vida mis prioridades. Mi prioridad número uno siempre ha sido mi familia, siempre ha sido ellos. Nunca he tratado de encajar a mi familia en mi trabajo, al revés, encajar mi trabajo en mi familia. Porque creo yo que al final del día ellos son los que están contigo en los buenos, en los malos momentos. Están contigo cuando lloras, cuando te ríes, cuando a lo mejor no soportas a nadie o cuando te levantas de buenas. Mami, te amo y te admiro. Y te felicito porque ahora eres una ídolo de la juventud. Alejandra es toda una mujer realizada no solo en el plano familiar, sino también desde el punto de vista profesional. Bueno, yo me imagino que yo estaba muy orgulloso cuando tú recibiste el ídolo de la juventud en premio Juventud. Cuéntame, ¿cómo te sentiste tú? Cuando a mí me avisaron del premio, yo dije, bueno, como ya no va a ser una sorpresa para mí, que sea una sorpresa para ellos. Que yo, que sea una sorpresa para mi papá y para mi mamá. Pero yo no sabía. Que básicamente, ellos también lo han sufrido. O sea, yo llevo 16 años trabajando en televisión sin parar, o sea, sin parar. A mí nada de lo que yo tengo me lo han regalado. Todo lo he, o sea, conseguido a pulmón, con sacrificios, con esfuerzos, con dedicación. Y, ¿sabes lo más bonito de todo? Es que todas esas cosas que yo he conseguido en los 16 años, es que he tenido la gran bendición de compartirla con la gente que amo. De compartirla con mis padres, con mis hermanos, con Aníbal, con Mateo. Hablando de Mateo, quisieramos saber si el niño no le pide un hermanito. Ay, pues estamos en proceso, Clara. Y ha sido muchísimo más difícil, muchísimo más difícil de lo que yo pensaba. ¿Sabes qué fue difícil? Tomar la decisión. Porque yo le estuve dando muchísimas vueltas. Estuve dándole muchísimas vueltas en si ya naturalmente no podía embarazarme, pues en si comenzar tratamiento. Debería comenzar tratamiento. Entonces, como le daba vueltas porque tenía, o sigo teniendo, mucho miedo del resultado. O sea, mi temor grande es, pues que en el proceso, ahora mismo que estamos, ya me digan, ¿sabes qué? No se puede. Y no tanto por el temor. ¿Estás preparada para esas respuestas? Yo sí. Yo sí estoy preparada. Yo creo que ha pasado el tiempo y yo creo que me he estado haciendo a la idea, se podría decir. Pero no estoy preparada para decírselo a Mateo. Lo que sí está más que preparada es para responderle a todos esos que la critican porque está demasiado delgada. Sí me he dado cuenta de que mi físico se ha convertido como que en tema de conversación, ¿no? Entre la misma gente que me sigue. Y yo entiendo perfectamente. O sea, yo no soy absolutamente nadie para decirle a una persona, a un seguidor, qué es lo que le parece correcto y qué no le parece correcto. O sea, yo la verdad es que no me siento en la posición de decirles, no, yo estoy bien y estoy perfectamente bien. Yo sé lo que soy, yo sé lo que hago, yo sé cómo me cuido. Yo soy consciente, Clary. Yo soy súper consciente conmigo. Yo sé que le quiero durar muchísimos años a Mateo. O sea, ¿cuál ha sido mi más, se podría decir, mi error? Que me enamoré de correr. Yo corro más o menos entre 23 y 26 millas todas las semanas. Es mucho. O sea, en una semana esas son las millas que yo me aviento. Entonces, obviamente el físico te cambia. O sea, esa es la parte que la gente ve, ¿no? O sea, de, ay no, que estás muy flaca, sí. Pero también tengo los pies horribles. Alejandra Finosa. Alejandra ya fue reina de belleza, ha sido conductora y hasta actriz. Ahora está incursionando en la producción asociada a una casa productora. Chicos, buenas tardes. Buenas tardes a todos ahí en su casa. Por último, Alejandra, después de ganar nuestra belleza latina, vino a trabajar con nuestro programa y tiene recuerdos muy especiales con nuestro show. ¡Alevié! Univisión le había dado seis meses para que saliera embarazada. Así que felicidades a me darle un beso. ¡Gracias! ¡Dónde un besito! ¡Esta ha sido, señores, la noticia! ¡Dónde un besito! Esto ha sido la notición. Los sueños que se hacen realidad, mi niña. El gordo y la flaca siempre va a ser un lugar muy especial para mí. Siempre será un lugar al que me encanta regresar. Me encanta regresar. Me encanta cada vez que tengo una noticia o cualquier cosa, que sea el lugar donde yo voy porque me siento en familia, te lo juro. O sea, me siento como que es mi familia. Déjame decirte, Raúl, que yo quise celebrar el cumpleaños aquí porque tú y Lili no pueden ir a sus cumpleaños. Porque trabajar ahí no es cosa fácil. ¡Yo lo sé! Alejandra, tan hermosa. Y la amo, la amo, Alejandra. Ella te ama, Raúl, y te dedico unas palabras, pero dijo que prefiere decírtelo en persona cuando venga ahora. No, y ella sabe que la quiero muchísimo desde que formó parte de este programa y desde que ganó nuestra belleza latina. Y una persona que ha trabajado muchísimo para todo lo que tiene y ayudando a toda su familia, de verdad, no solo a su hijo y a su esposo, pero a todas las hermanas, a los padres. De verdad que es un ejemplo de una persona que ha salido adelante, ha triunfado y, como ella dice, la familia es lo más importante. Y se supera cada día, Raúl, y así son cosas maravillosas. Si está tan flaca, ¿por qué sigue corriendo? Eso fue lo que ella explicó, Raúl, y ella explica que ella tiene un problema, es que ama correr. Ah, como Forrest Gump, que está corriendo todo el tiempo, Alejandra. Forrest Ron, exactamente, es un momento de ella descomendarse, obviamente. Mira, tú sabes qué, a mí me encanta nadar, obviamente no estoy flaco como está ella, pero ella luce bella, y los que le dicen que está flaca, que se olvide, que le importa lo que dice a la gente. Y está saludable, al final, ya que es lo más importante. Mira la gente a mí lo que me dice. Pero bueno, de verdad, no, es la verdad, la gente siempre te va a criticar por todo. Siempre, o por gordito o por flaco, es verdad. Te mandamos un beso. Sean felices. Alejandra, te amamos. Hermosa, te vemos pronto por aquí. Y Viabrito está aquí con nosotros cuando regresemos. Y Viabrito está aquí con nosotros cuando regresemos.